¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy estamos viendo nuestro problema táctico número 2700, ya estamos llegando a la elite, como quien dice Bueno, esta posición que ven en el tablero se produjo allá en el año 1976 en la elite de Jaifa y las piezas blancas las conducía Jamieson y de negras Zinkert, les recomiendo poner pausa, pensar que hizo el blanco y luego como siempre comparamos, ¿no? Bueno, espero que lo hayan podido ver, acá hay varias piezas interesantes, ¿no? Está la torre en la columna H, tenemos la dama que puede entrar por H5, tenemos acá la pieza que está siempre ahí esperando que la torre C3, ¿no? Las reservas, tenemos por supuesto el caballito en D5 y está el fil que, bueno, puede ser protagonista, no hay que descartarlo Bien, la secuencia de cenobas de las manos es destrucción total, ¿no? Una especie de dama H5 y decir, bueno, acá le entro con todo Pero bueno, después de alguna jugada tipo dama H8 nos damos cuenta de que no llegamos muy lejos Por eso, acá, el conductor de las piezas blancas sacrificó la torre, con lo cual las negras no tienen muchas opciones Si o no, una huir no sirve de mucho porque después de dama H5 está claro de que, por ejemplo, contra caballo H2 ni siquiera necesitamos capturar ese caballo, ¿no? Con lo cual sería por supuesto que suficiente Pero mover el rey, por ejemplo, F2, daría ventaja decisiva a las blancas que están amenazando a torre H8 Volviendo a la jugada anterior, las negras no tuvieron más remedio que aceptar el sacrificio Y ahora sí, la dama entró con ganancia de tiempo, el rey se tuvo que esconder y se armó la super maquinita acá en la columna H con la tremenda amenaza de dama H8 Primero, si las negras tratan de hacerse un aire con torre F8, que había una secuencia muy, muy bonita que nada de entrar con la dama, nada de eso, sino que caballo por F6, destrucción Porque claro, si come la torre, si come de torre, perdón, empezando que la dama está en el aire Y si come de peón, después de dama H8 y la huida del rey no llega muy lejos con torre H7 Tras torre H3, las negras dijeron, bueno, ya que tengo material de más, doy este jaque a lo cual el blanco ni siquiera le dio corte, movió al rey a la casilla F2 y en este momento las negras decidieron abandonar por las amenazas que están moviendo Por supuesto que un aire como torre F8 ya lo observamos y torre F8 tampoco cambia mucho porque viene la jugada caballo por F6, rey por F8 y ahora, bueno, por supuesto que caballo por Dama gana la partida pero la bonita jugada es dama H7 con mate inminente y nada, que van a hacer acá, no sé, de que se van a disfrazar, tampoco sé ¿no? a rey F7 tenemos dama G6 y nada, a abandonar, a otra cosa mariposa Bueno, espero que les haya gustado este 2700 y bueno, nos encontramos mañana sin antes decirles que no se olviden denle en suscribir al canal, denle en seguir, denle en dedito para arriba dejen sus comentarios y nada, nos vemos mañana, ahora sí, chau chau